Y esto es un golazo, pero con mayúsculas, el balón, sortea Mangalá y Garay, gente de metro noventa que saltan además, saltan alto, fíjate que Garay y Mangalá le ganan 25-30 centímetros al metro noventa que ya miren, y ese balón va como un obús, pasa por encima de la barrera, no se le va demasiado, sino que va tocado, coge esa rosca y se cola por la espada de un Diego Alves que ha visto como le han superado dos veces.